y desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo aquí en nuestro espacio de incubadoras caseras donde lo hemos venido anunciando durante esta semana no vamos a hablar de los hidrómetros que podemos encontrar en el mercado como sabéis la humedad relativa es algo muy importante importantísimo a tener en cuenta a la hora de incubación al igual que otras cosas pero hoy centrándonos en esto muchos de vosotros sé que no tenéis medios para haceros con un hidrómetro bien porque donde estáis es difícil conseguir material o porque es demasiado caro por aquí estos hidrómetros pues son fáciles de conseguir y muy económico su precio ronda entre el euro y medio 23 euros y los hay de muchos tipos no quiero que os quedéis centrado solo en este que nos va a servir de modelo para el día de hoy con lo que vamos a contarte con lo que vamos a explicar y no es otra cosa que seguro que muchos de vosotros estaréis pensando si es económico o muy barato es fiable en este caso esto es un termohigrómetro ya digo que lo veremos más detenidamente porque el vídeo de hoy va centrado en esto tiene una parte donde nos marca temperatura y otra donde nos marca la humedad este tipo de termohigrómetro me gusta por la parte de humedad no suelo echarle cuenta a la parte de temperatura estos dispositivos de agujas pues repito concretamente este tipo de modelo no sino todos en general que nos podemos encontrar en el mercado me fío más de la parte de la humedad relativa son más fiables porque sencillamente se pueden ajustar tanto la temperatura como la humedad teniendo referencia otro dispositivo que sea más fiable que este una vez que hagamos el ajuste que ahora te voy a comentar si podemos confiar en ello tanto es así que una vez que le cojamos el tranquillo podemos incubar tranquilamente teniendo uno de estos dentro de la incubadora que nos sirva siempre de guía para saber realmente qué temperatura tenemos dentro y también qué humedad relativa hoy nos vamos a centrar en un pequeño truquillo para fiarnos de estos dispositivos a la hora de tenerlos dentro de la incubadora y ahora aquí que lo tenemos más de cerca que lo vemos perfectamente como veis tiene esta parte de temperatura vale marca hasta 50 grados centígrados y tiene esta parte aquí abajo más pequeñita donde nos marca la humedad relativa tiene una zona marcada en azul hasta los 40 supuestamente humedad baja humedad media hasta los 70 y ya de los 70 a los 100 al 100% humedad relativa alta no ya digo que estos modelos hay muchos en el mercado muy parecidos o básicamente el sistema es el mismo de aguja si le damos la vuelta a estos termos hidrómetros podemos comprobar mirad que tiene dos orificios con dos tornillos vale tiene un tornillo para la temperatura y tiene igualmente otro pequeño tornillo como veis aquí esta ranura para la humedad relativa para qué sirve esto pues muy sencillo podemos graduar tanto la temperatura como la humedad relativa podemos tener como referencia pues algún termómetro del que nos podamos fiar o algún hidrómetro en el que podamos confiar y así ponerlo a temperatura ambiente mirar qué es lo que marca cada uno y con un pequeño destornillador y ajustar la temperatura o la humedad a lo que realmente marque el otro del que nos podamos fiar y también podéis preguntaros y si no tenemos ningún termómetro o ningún hidrómetro en el que poder confiar pues hoy vamos a hablar de la parte de la humedad relativa y vamos a decir cómo sin tener ningún otro dispositivo que nos ofrezca confianza poder ajustar la humedad relativa a la humedad que tenga muy poca diferencia de la real que tenga muy porcentaje muy poco porcentaje de error por arriba o por abajo y que podamos tenerlo en cuenta fielmente a la hora de nuestras incubaciones como siempre os digo a mí me gusta incubar teniendo un dispositivo este u otro que te merezca mayor confianza dentro de la incubadora para ver si realmente los huevos se están incubando a la temperatura y a la humedad que nosotros hemos ajustado en un principio y cómo podemos ajustar realmente nuestro termohigrómetro la parte de higrómetro a lo que realmente más se aproxima a la realidad pues bien cogemos mira un cubo en este caso un cubito pequeño con agua vamos a un trapo un trapo de cocina o cualquier trapo que hay jamano y lo vamos a poner sumergido empapado totalmente en agua vale totalmente empapado una vez que este trapo de cocina ya digo cualquier otro trapo esté totalmente empapado cogemos ahora y lo exprimimos lo exprimimos así y ya tenemos este trapo totalmente empapado y exprimido este trapo es el que nos va a decir realmente cuánto tiene de error cuánto margen de error tiene nuestro hidrómetro y lo vamos a hacer de la siguiente manera bueno tenemos el trapo totalmente empapado pero antes de pasar a la acción quiero decirte una cosa mira ahora mismo que humedad relativa está marcando nuestro hidrómetro está aproximadamente en el 31% es muy importante que te quedes con la humedad relativa que hay ahora mismo en el exterior nosotros acabamos de llegar aquí a donde estamos grabando este vídeo y hoy es un día de mucho calor una temperatura altísima el día 17 de agosto sábado para más señas y ya digo hoy el día está apretando muy muy fuerte incluso aquí grabando estamos a la sombrita y así se nota mucho la temperatura que está haciendo será aproximadamente la una del mediodía y ya digo hoy vamos a rebasar los 40 grados de sobra a medida que vayamos avanzando a mediodía pero ya digo quédate con la humedad relativa que marca ahora mismo en el exterior el hidrómetro sea la que sea en tu país en tu zona según si estás haciendo esto o vas a hacerlo porque es muy importante para hacer el ajuste final ya digo tenemos una humedad relativa de el 31 32 por aproximadamente tienes que quedarte muy bien con lo que marca un 31 32 por ciento porque nos va a servir al final del vídeo para ajustar bien nuestro hidrómetro y ahora se nos ha puesto la imagen a cuadros porque tenemos nuestro trapo húmedo completamente empapado sobre la mesa y lo que vamos a hacer es coger nuestro termohigrómetro ponerlo en el centro del trapo y envolverlo cogemos el trapo envolvemos totalmente nuestro termohigrómetro y veréis os cuento ahora mismo en el interior tiene que haber una humedad relativa en torno al 100% o cercana a ella esta es la referencia que vamos a tomar con este trapo envolviendo completamente nuestro termohigrómetro y completamente empapado en el transcurso de un cuarto de hora media hora aproximadamente nosotros lo vamos a dejar 30 minutos vamos a dejar que el hidrómetro vaya marcando poco a poco la humedad y se vaya acercando a lo máximo que pueda medir es difícil de que un hidrómetro envolviéndolo de esta forma llegue al cien por cien pero lo más normal es que al 95 97 por ciento en estas condiciones llegue eso es lo que tenemos que tener como referencia nuestro hidrómetro en estas condiciones en las que está ahora mismo envuelto en este trapo húmedo en el transcurso de 30 minutos aproximadamente cuando lo desenvolvamos tiene que estar marcando el 95 97 por ciento mínimo de humedad relativa si marcara eso cuando lo destapemos perfecto si marcara el cien por cien mucho más perfecto aún vale pero ojo no creo que lo marque así que en el momento que lo destapemos tenemos que mirar rápidamente que humedad relativa tiene porque en el momento en que desenvolvamos el hidrómetro del trapo va a comenzar a bajar rápidamente ocurre igual que cuando tú vas a mirar la incubadora y abres la puerta y comprueba que la temperatura baja pero mucho más rápido baja la humedad relativa pues aquí va a ocurrir lo mismo nos trae cuenta mirar lo rápida para quedarnos con la humedad máxima que marque nuestro hidrómetro y después de media hora pues con el trapo todavía chorreando desliamos y mira tiene un 90% casi un 90% de humedad relativa lo que quiere decir que no está nada pero que nada mal ya digo que lo ideal sería que hubiese marcado un 95 hasta el 95 tiene aproximadamente un 5% menos es lo que tiene digamos de diferencia con la humedad que podríamos dar por buena pues nos vamos a quedar con esa diferencia vale ya sabemos que lo máximo que marca envuelto en el trapo es un 90% de humedad relativa que es lo que vamos a hacer ahora pues vamos a quitar el trapo y vamos a dejar sobre la mesa así tranquilamente el higrómetro y supuestamente tendría que irse a lo que marcaba al principio del vídeo no sé si lo recordará al principio del vídeo estaba aproximadamente en el 31 32% de humedad relativa aquí en el exterior sigue haciendo mucha calor hemos esperado la media hora para coger este dato y ya sabemos lo que tenemos que hacer para ajustar ahora te voy a contar una vez que el higrómetro se sitúe en la humedad relativa que es lo que hay que hacer en este caso una vez que conocemos estos datos que ahora tenemos sobre la mesa pues una vez que vemos que la humedad relativa se ha estabilizado a lo que estaba anteriormente prácticamente del comienzo del vídeo alrededor del 30 31 por ciento pues ahora es cuando vamos a darle la vuelta y vemos que tiene estos dos orificios aquí y aquí uno para la temperatura y otro para la humedad relativa con un pequeño destornillador o esta pequeña navajita pues vamos a realizar el ajuste de lo que hablábamos teníamos que darle pues aproximadamente un 5 por ciento de más y como lo hacemos pues introduciendo en esta ranura el destornillador o lo que tengamos a mano como hemos hecho nosotros en este caso y girándolo hasta que hayamos añadido a ese 31 por ciento de humedad relativa ese 5 por ciento aproximado que le faltaba con eso haremos este termohigrómetro por lo menos en la parte de hidrómetro mucho más fiable pues lo tenemos aquí introducimos la navajita dentro del orificio y vamos a intentar subirle ese 5 por ciento aproximadamente ahí está ya podemos decir que este higrómetro ahora es un poquito más fiable ahora mismo le hemos dado ese 5 por ciento aproximado vamos a ver si afinamos un poquito más ahora le vamos a quitar un poquitín ahora lo tenemos perfectamente y ahora sí podemos decir que actualmente aquí a esta hora tenemos un 37 por ciento aproximadamente de humedad relativa con esto ya digo este higrómetro irá mucho mejor y el margen de error seguro que se lo hemos disminuido ahora a continuación vamos a ver otra cosa que no debes hacer para ajustar el higrómetro y te voy a decir por qué veréis con el higrómetro así otra vez por la parte trasera os diré que al meter el destornillador o la punta de la navaja en este tornillo por desgracia cada vez que lo miramos no va poquito a poco va la aguja va dando tirones entonces es más difícil de ajustar podíamos haber hecho lo siguiente imaginar si cogemos este termohigrómetro y lo metemos dentro del trapo pues al sacarlo pues cuando estaba en el 90% podíamos haber cogido el destornillador y haberlo puesto automáticamente en el 100% que es lo que ocurre que no me fío porque podemos girarlo y la aguja quedar anclada en el final y falsear la medición porque porque la escala marca hasta 100 pero si giramos demasiado más de la cuenta posiblemente claro se quedará en el 100% pero porque tiene algún tramo de vuelta más por eso ahí no me gusta ajustarlo porque a lo mejor en vez de ponerlo regularlo en el 97 o 100% le estamos dando un poquito más de la cuenta y automáticamente ya el ajuste no estaría tan bien como nosotros nos pensábamos en un principio y todo viene porque cuando ajustamos la aguja va dando tirones no va poquito a poco y progresivamente es el problema de estos hidrómetros no aquí podríamos hacer la misma operación con el termómetro si cogiéramos un termómetro que supiéramos que está más o menos bien pues podríamos ponerlo en el exterior a temperatura ambiente y retocar la aguja para ponerlo a la medida que nos marca el otro pero ahí sí tendríamos que tener referencia de un termómetro de confianza yo creo que con este consejo puedes poner a punto tu higrómetro que es una parte importante a la hora de la incubación pues mira con qué poco hemos disminuido ese porcentaje de error posible porcentaje de error que tenía nuestro termómetro la parte de humedad nuestro hidrómetro no es un truquillo que nosotros siempre hemos usado la verdad es que no recuerdo exactamente dónde de dónde me interés de esto o si a fuerza de comerse el coco uno tanto como con otras cosas en definitiva es lo que hemos querido compartir con todos vosotros en el día de hoy en este día de mucha calor mucha temperatura muchas moscas también por aquí por el campo y en fin que nos ha servido para estar aquí juntos hablando de lo que nos interesa en este canal de incubadoras caseras tu canal también quiero comentarte qué en un futuro hablaremos también intentaremos dar algunos consejos algunas pautas para todos aquellos para todos vosotros que no os podáis permitir conseguir un hidrómetro para tenerlo como referencia en nuestra incubadora pero claro a fuerza de probar y probar y sacar conclusiones de las diferentes incubaciones que vayamos haciendo lo intentaremos hacer más adelante pero yo creo que este vídeo aunque parezca una tontería es importante porque repito la humedad hay que tenerla igual que la temperatura tenemos que tenerla lo más controlada posible también me gustaría que a pie de vídeo nos dejaréis algún comentario referente a vuestros truquillos de incubación como por ejemplo este que acabamos de contar y si crees realmente que esto te puede ser útil en un futuro a la hora de hacer tus incubaciones por hoy nada más recordaros como siempre que todo esto lo llevamos desde aquí desde mi pueblo desde marchena sevilla andalucía que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y gracias